La Gobernación de Norte de Santander está realizando importantes obras en el municipio de Silos. Heider Logato, buenas tardes, ¿de qué se trata? Hola, muy buenas tardes, pues hasta el municipio de Silos está llegando el tema de la inversión por parte de la Gobernación de Norte de Santander en temas de vías e infraestructura. Con una inversión superior a los 2.500 millones de pesos, la Gobernación de Norte de Santander espera mejorar parte de la vía que conduce de la laguna al municipio de Silos. Estamos reunidos con el señor gobernador, revisando, haciéndole seguimiento a estos trabajos, como es la pavimentación del corregimiento de la laguna al municipio de Silos, una obra de 2.500 millones, 2 kilómetros de pavimento de asfalto, entonces pues de gran importancia y de gran impacto para el desarrollo de este municipio, como es el municipio de Santo Domingo de Silos. El mantenimiento vial mejora las condiciones para que se puedan sacar los productos agrícolas de la región. Se inicia la obra física como tal en el municipio de Silos, la cual apunta al mejoramiento de 2 kilómetros en asfalto o habilitación de esta vía del corredor La Laguna Silos. En el municipio de Silos, 40 familias contarán también con vivienda propia. Otros tramos viales que recibirán inversión serán en el municipio de Bucaracica y también en la vía que conduce de Lourdes a Gramalote. Compañeros y televidentes, hasta aquí toda la información con la cámara de David García, informó Heider, Logato Cuadros, para Oriente Noticias.